¿Qué quiso decir el director de la alianza Jensen Stoltenberg con su reciente declaración a los medios internacionales? ¿Estamos hablando de un eventual fracaso de la contraofensiva de la SAFU en el terreno de batalla? Lo digo por las noticias que se están viendo en los avances fuertes que están teniendo las fuerzas rusas y las recientes informaciones que han liberado el asentamiento de Marinka. Y esto se da en paralelo a los informes que se está entregando por parte del diario occidental The Economics que habla de lo que está pasando en el terreno de batalla a las AFU por falta de apoyo por parte de los aliados y los resultados que son inminentes, diciendo The Economics en su portada que Putin está ganando. Algunos expertos y opinólogos ya están ahondando sobre lo que puede estar pasando sobre la ralentización de la contraofensiva de las fuerzas AFU. Pues el director del organismo militar hizo declaraciones que sorprenden en gran medida sí pero no porque esto ya lo venían muchos analistas tocando en las redes en la más media. Ha dicho el funcionario de la OTAN Jensen Stoltenberg cree que la posición de las fuerzas ucranianas podría empeorar si Occidente no aumenta el suministro belicoso y para la opinión del jefe de la alianza los ucranianos se encuentran en una situación bastante crítica ya que para Stoltenberg los miembros de la alianza no pudieron satisfacer la creciente demanda de municiones. Y escuchen la cita completa que ha entregado el director del organismo militar. Ha dicho Tenemos que prepararnos para las malas noticias declaró el domingo el alto cargo en una entrevista al canal de televisión alemán Dar Estre. Los conflictos se desarrollan por etapas pero debemos apoyar a Ucrania tanto en los malos como en los buenos tiempos enfatizó tras la pregunta del entrevistador sobre cómo deberían actuar las fuerzas armadas de Ucrania en esta delicada situación el secretario de la OTAN redirigió que la adopción de estas complejas decisiones operativas se debe a los ucranianos y a sus líderes militares en tanto el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky admitió que sus combatientes no pudieron lograr avances significativos en su fracasada contraofensiva queríamos resultados más rápidos desde esta perspectiva lamentablemente no lo logramos los resultados deseados y esto es un hecho aseveró recientemente según sus palabras el fracaso en parte lo atribuyen a que Ucrania no obtuvo todas las demás que necesitaba de sus aliados no hay suficiente potencia para lograr los resultados deseados más rápidos pero esto no significa que debamos rendirnos que tengamos que rendirnos manifestó tenemos confianza en nuestras acciones agregó por otro lado Zelensky reconoció que teme que el conflicto ucraniano quede eclipsado por las hostilidades destatadas entre Israel y Amas de tal manera comentó que los acontecimientos en la franja de Gaza podrían poner en peligro el flujo de la ayuda militar hacia Kiev de otro lado en redes sociales en la federación los medios están destacando las siguientes imágenes que corresponden al 103 regimiento de la 150ava misión de los fusileros motorizados del ejército ruso que están trasladando la información al ministerio de la defensa de Rusia de la reciente liberación de la ciudad de Marinka situada en la república popular de Donetsk de acuerdo con los informes oficiales que llegan desde el ministerio de la defensa de la federación y la situación que llega del frente todo indica que las fuerzas adscritas al ejército ruso propusieron un avance fuerte en las últimas horas y letal que desenlazó el objetivo que buscaban que era la liberación de la ciudad de Marinka logrando destacados avances sobre el terreno que estaba al control del ejército ucraniano y que según el informe ha logrado expulsarlos en las afueras de la ciudad retrasándolos cerca de un embalse del asentamiento según los canales militares que siguen en línea los avances rusos se dice que en los nuevos mapas de las actualizaciones en el terreno de batalla se dice que ya los rusos han tomado la totalidad de la ciudad de Marinka aclarando un poco el panorama para la federación sobre la duda de que si había tomado la ciudad porque en redes sociales pues habría la duda de que si verdaderamente se habría conseguido ese objetivo las noticias de la liberación de Marinka han sido tomados por muchos en occidente como toda una sorpresa ya que desde hace días no se tenía informes sobre los avances de la federación en esta zona pero la publicación de videos e imágenes de Marinka aclararon el panorama para el ejército ruso ya que luego de subir esta información ya se daban a conocer imágenes de las tropas de edificios de Marinka con banderas rusas que posteriormente fueron geolocalizados confirmando así la completa liberación de la ciudad expertos militares en la red han expresado en declaraciones su sorpresa con el anuncio desde Marinka y la victoria del ejército ruso que fue confirmada en este asentamiento ya que según dice el informe de los analistas los ucranianos estaban aferrados a la ciudad desde el año 2014 y todo indica que actualmente por falta de municiones y apoyo occidental ante el desgaste y el avance al que está llevando el ejército ruso a las fuerzas ucranianas las líneas defensivas adversarias parece que esto les está pasando factura y que no son gratis ahora las declaraciones de Stoltenberg de que se deben de esperar las malas noticias desde Ucrania desde que se inició el conflicto en Ucrania Rusia pasó de ocupar un 50% a un 60% en el 2022 ahí en Marinka pero según los expertos las cosas cambiaron desde la mitad de este año con la llegada del batallón checheno de Akhmat que ha logrado expulsar a los ucranianos de Marinka el 1 de diciembre del 2023 y marcando un hito clave para las fuerzas chechenas que fueron importantes también para la liberación de Mariupol Noticias del Mundo Hoy En las últimas horas se escuche muy bien porque Vitaly Klisko que funge como el alcalde en la capital ucraniana allí en Kiev ha dicho que Zelensky enfrentará represalias por sus decisiones El contexto de la noticia dice que el alcalde de Kiev Vitaly Klisko en una entrevista con la publicación suiza 20 minutos expresó su apoyo al comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania Valery Saluzny quien en su artículo para The Economics describió el estancamiento en el frente Klisko señaló que Saluzny fue objetivo y dijo la verdad sobre la situación actual enfatizando que a veces la gente no quiere escuchar la verdad también expresó confianza en que las mentiras no podrán continuar indefinidamente Vitaly Klisko comentó sobre la caída de la popularidad del presidente Volodymyr Zelensky señalando que la gente ve la efectividad de las acciones de cada político y Zelensky pagará por los errores del futuro sin embargo según el alcalde es importante apoyar al presidente hasta el fin de las hostilidades en curso y ha dicho el alcalde de Kiev en sus declaraciones que Zelensky tendrá que asumir las responsabilidades de sus decisiones al frente del gobierno ucraniano más adelante son las declaraciones del funcionario en Kiev en las últimas horas y esto ha puesto el revuelo en las diferentes redes sociales en las últimas horas últimas noticias del momento muchas gracias a todos ustedes por su audiencia los invitamos a que nos deje su comentario a que active la campanita roja de notificaciones se suscriba al canal y por supuesto si usted cree que esta información tiene relevancia nos acompaña con la manito arriba Dios los bendiga nos escuchamos en el próximo contenido de noticias un abrazo para todos notas de última hora no 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 no